Lo toca, el árbitro no dudó, pero esta es la acción, ven que no hay nadie, entonces se anima a jugarle individual y le termina levantando la pierna, vean como la pierna izquierda lo toca, no hay ninguna duda, hay falta, hay penal, chance clara para romper el cero aquí en Mendoza. En el torneo anterior solamente le habían cobrado un penal en contra al Bois, primera fecha un penal. A ver, la chance para el Tomba de ponerse en ventaja, el Mago Ramírez para pegarle, aquí está Ramírez... ¡Gol!